La directiva de la Brigada Parlamentaria mostró su preocupación debido a que por tercera vez se suspendió su sesión por falta de quórum, lo que impide el tratamiento de temas importantes para el departamento. Este nuevo directorio de la Brigada Parlamentaria ha cumplido con elaborar una agenda, una agenda con temas claves para el departamento, como por ejemplo el tema planta de tratamiento, el tema CETAR, tenemos el tema, una ley muy importante que declara Tarija Departamento Minero, entonces todos estos temas, las fiscalizaciones también al hospital ocológico, al hospital materno infantil, todos estos temas nos consideramos que es muy importante, pero lastimosamente algunas sesiones se han suspendido, como usted lo decía, eso escapa a nuestro directorio, a nuestra presidencia. Al respecto, Mario Castillo dijo que se pedirá a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores que en el futuro se emitan las sanciones a quienes no acudan a las sesiones. Se están suspendiendo por el hecho que no vienen, y en el reglamento no hay sanciones para los que están faltando, pero sí nosotros podemos pedir a la Cámara de Diputados y senadores que sean sancionados esta gente que no viene. Bueno, de todos, pero ahí se toma las listas y en las listas tenemos que ser mayoría para que se pueda aprobar una asamblea, pero cuando no hay minoría... Gracias. 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 Gracias.